¿Quién está listo para un terrorífico espectáculo? Empecemos con los trillizos del terror. Oh, adorable, ¿cierto? La princesa Zeferina está lista para despegar. Ahora sigue el extraño Robanzo. ¡Aquí está Hitch! ¿Cómo? ¡Hitch, pero con bigote! Cambiando el brillo del sol por la oscuridad de la luna. ¡Es Sunny! ¡Hola a todos los ponies! ¡Sí, listo! ¡Gracias, Jess, querida! ¡Adiós! ¡Aquí viene Izzy! ¡Y trajo a sus mejores amigos! Y a continuación tenemos a la superestrella de Main Melody... ¡Jazz! ¡Ay, no, no, no! ¡Vamos, Jazz! ¡Elige uno! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Jazz vino! ¿Cómo? ¿Quién sabe qué? Ok, Opelin, entramos. Te tardaste mucho. ¡Por favor, la noche de pesadillas está... ¿Ese era un caracol volador? ¡Este lugar ha de caído mucho! ¡Ah, como sea! ¡Dime el plan de nuevo, Misty! ¡Primero tengo que... ...hacer que los ponies usen su magia para que averigüemos cómo funciona y luego quitársela! ¡Muajajaja! ¡Muajajaja! Tienes que dejar de hacer eso. Realmente me confunde. ¡Ahora, ponte a trabajar! ¡Ay, todos los ponies se ven muy bien! ¡Ahora que empieza la fiesta! ¡Vamos! Hay algo muy siniestro que hoy va a pasar A tus amigas llama y ponte un buen disfraz Tal vez sean raros, pero no te morderán En cualquier lugar esté encantado, pero el baile gozará Están siniestros, más no lo hay que tener En la fiesta de los monstruos naves, ¿cómo se ve? ¡Esteros, no hay más miedo, no hay! En la fiesta de los monstruos, vamos a bailar ¡Tarararara! ¡Tarararara! En la fiesta de los monstruos naves, ¿cómo se ve? ¡Guau! ¡Qué genial máscara! ¿Tú misma lo hiciste? ¡Sí! ¡Esta cosa! ¡Wow, wow! ¡Oh! ¡Amo esta canción! El brillo de esa poni es muy confuso ¡Sí! Como que hay algo muy sospechoso en ella ¡Ah! Están siniestro, más no lo hay que temer En la fiesta de los monstruos, ¿sabes cómo se ve? Están siniestro, más no hay miedo, no hay miedo ¡Todos los ponis, calma! ¡Podemos arreglar esto! ¡Y bien! Nadie ama arruinar una fiesta tanto como yo, Misty Pero estoy aquí para verlos usar su magia, ¿recuerdas? Solo espera ¡Ay no! ¡Las decoraciones de Pip! ¡No te preocupes, ¿sabes? ¡Sí! ¡Easy! ¡Cuidado! Ya vi lo que necesitaba ver Mira este caos Cuando tenga el fuego de dragón Ningún pony podrá desafiarme Y Misty No te entretengas de camino a casa esta vez Un poco a la izquierda ¡Listo! ¡Ahora, Issy! ¡Ponibuloso! ¿Ya? ¡Ya sabes qué hacer! En la fiesta de los monstruos ¡Sólo hay que tomar! Porque en la fiesta monstruos ¡Sólo hay que morir! ¡Ponibuloso! Disponibuloso ¿ Спасибо para tomar los amigos, Misty expيع gosh Dejamos ¡ vuestra